La policía estatal de la zona norte de Cancún Elementos de la policía estatal de la zona norte de Cancún detuvieron a una persona a quien se le marcó el alto por exceso de velocidad y tras una inspección se le encontró cocaína Los hechos se suscitaron cuando hacían un patrullaje preventivo sobre la avenida Francisco Madero, mejor conocida como la Ruta 4 cuando observaron a un motociclista circular raudo y veloz por lo que decidieron frenarlo para hacerle una revisión de rutina Pero tremenda la sorpresa fue la que se llevaron los uniformados ya que el ahora detenido identificado como DAPS se la halló entre sus ropas una bolsa y una caja que pareciera ser cocaína en piedra El sujeto tras su certificación médica fue puesto junto con la sustancia tóxica a disposición de la autoridad correspondiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!